¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ya se puede pilotar un gato precisamente en Assetto Horsa y bueno, como sabemos por si en algún momento alguien se lo ha planteado la magia de los mods hizo posible esto bueno, yo soy muy fanático de los mods en videojuegos de todo tipo no solamente en videojuegos de carreras de auto y bueno, me encantaría jugar algún día videojuegos como Assetto Corsa o R-Factor donde se pueden incluir todos estos tipos de mods y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, le ha pasado a todo el mundo se está jugando a un videojuego de carreras pero ninguno de los cientos de coches de ciudad o sea, de competición o históricos que se proponen llaman la atención y bueno, lo que alguien quiere de verdad es correr con otra cosa completamente diferente como por ejemplo un gato sentado y bueno, gracias a la milagrosa comunidad de modding del videojuego Assetto Corsa esta posibilidad por fin ya existe y bueno, un fragmento compartido por un usuario precisamente de la red social Twitter muestra que el mínimo es capaz de dar una vuelta al siempre exigente circuito de su cuba precisamente en menos de un minuto incluso luego de trompear sin control dentro de tres curvas y ya en un tiempo respetable para un automóvil se imaginan para un animal con la forma física de Garfield bueno, parece que este gato posee debajo de su pelaje un motor biturbo flat 6 de 3,4 litros extraído de un RUF como era de esperar, este gato se conduce se maneja muy similarmente al del modelo donante porque se añadió a este videojuego como un simple cambio de modelo tipo 3D reemplazando el original de este automóvil alemán y bueno, también es posible salir a la pista con otro gato negro y blanco aunque no se sabe si posee la misma motorización porque como se sabe aquí no se tiene un tiempo equivalente en su buca para comparar las prestaciones entre uno y otro felino y bueno, dado que esta es una modificación de tipo amateur estos gatos no forman parte del contenido original de Acepto Corsa y por ello no están disponibles para los pilotos que tengan consola y bueno, se espera que este tipo de mod gane su merecida popularidad y cunos simulación y se avenga a incluir a poseer competiciones para ello en la siguiente entrega de su simulador que está prevista para la primavera europea del año siguiente sea 2024 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!